¿Cómo te imaginas un gobierno del Estado interino que fuera más allá de garantizar elecciones limpias y que planteara dinámicas que tienen que ver con proyectos de Estado, con estrategias para enfrentar dinámicas, por ejemplo, como las de seguridad pública? Es decir, que no dejara todo dentro de seis meses, que se arreglen. Sí, o sea, yo creo que tiene que ser muy realista. O sea, yo tampoco pienso, incluso, por ejemplo, como rector de la universidad, que llegas y dices, solo vas a ser rector cinco meses. Entonces, yo digo, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, los procesos no son automáticos. O sea, lo único que pudiera hacer él es decir, yo no puedo descuidar la seguridad del Estado. Entonces, sí, bueno, pues sí, quizá, no sé si en continuidad o en ruptura con los procesos anteriores, pero sí plantearse, bueno, la seguridad va a ser un objetivo claro que tenga él. Segundo, la seguridad siempre ha estado dependiendo de la corrupción del Estado, de las alianzas con el huachicol, de sacar dinero para eso, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas que yo esperaría es qué tanto va a ser capaz de sacar las manos de la corrupción que existe tradicionalmente aquí, porque no podemos negar que ha habido unas corrupciones y alianzas, que por eso, o sea, cuando empezó Moreno Valle, el huachicol no estaba tan fuerte, ¿no? Pero bueno, lo dejaron crecer para sacar. Por ejemplo, otra de las cosas, Moreno Valle quitó el dinero de las juntas auxiliares para conseguir, quitó a los mismos ministerios públicos, quitó todo el proceso de formación de policías, aumentar patrullas, todo eso. Entonces, sí, lo que quería era decir cómo recupero yo más dinero para mi proyecto. Pero el Estado se fue hasta abajo. Entonces, Moreno, digo, Pacheco Pulido, obvio, no va a poder arreglar las cosas de la noche a la mañana. Pero sí, yo le pediría, y lo menos que le pediría es decir, pues tienes que delinear tu estrategia para esos cinco meses de la lucha contra la corrupción, la inseguridad, la violencia, el pensar qué puedes hacer con un secretario de seguridad pública que pueda garantizar cuando menos, si no la solución del problema, cuando menos que no aumente. O sea, tú sabes que una de las denuncias también del consorcio universitario ha sido la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad.